No, 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 denji salta al demonio de la eternidad y comienza a cortarlo a diestra y siniestra, pero también recibe heridas del demonio, quien agrega que no tiene sentido cortarlo, ya que su corazón no está allí. Debido a la pérdida de sangre, los brazos de motosierra de denji se retraen, pero muerde al demonio de la eternidad y bebe su sangre. Al ver la loca Tatakae de denji, Jimeno recuerda una conversación con Kichibe en la tumba de Sagara. Él le dice que los demonios temen a los cazadores de demonios con unos tornillos sueltos. Sagara estaba bastante cuerdo, por eso murió. Lo mismo con Kinochi, Subaru y Sasaki. Las personas sanas temen el ataque de los demonios, y ese miedo hace al demonio más fuerte. Kichibe pregunta si Aki también está cuerdo, pero Jimeno afirma que ninguna persona en su sano juicio intentará matar al demonio pistola. Más tarde, Jimeno le pregunta a Aki si quiere convertirse en un cazador de demonios civil con ella. Ella explica que recibió una buena oferta y que pueden mantener su estilo de vida. Aki está bien si continúan reuniéndose, pero no está interesado en ser un cazador de demonios civil. Jimeno está segura de que si Aki lucha contra el demonio pistola, morirá, porque es genial, gentil y normal, como todos los demás. El demonio de la eternidad le da un gran vergazo a Denji, y cree que ganó. Jimeno tira de su cuerda con su brazo del demonio fantasma. Denji luego se pone de pie, y sigue cortándolo y bebiendo su sangre. Al ver lo loco que está Denji, Jimeno comienza a creer que puede matar al demonio pistola. Denji todavía lucha contra el demonio de la eternidad. Jimeno va con Aki, y se acuesta con él en la cama, diciéndole que se acabó. El demonio de la eternidad expone su debilidad, que es su corazón, y le pide a Denji que lo mate, ya que el demonio marica hijo de perra ya no puede soportar el dolor. Denji corta al demonio, y lo mata, y esta mierda por fin llega a su fin. Los cazadores de demonios abandonan el hotel. Denji sostiene una pieza del demonio pistola que tenía el demonio de la eternidad. El prota sucumbe de tanto esfuerzo, pero Jimeno lo captura, y se da cuenta de que se quedó dormido. Luego llevan a Aki, y Denji al hospital. Jimeno habla con Aki, y quiere tener una fiesta de bienvenida para los novatos. Ella explica que la División 4 nunca antes se había reunido, y que pueden usar la fiesta para reunirse. También se pregunta por qué Makima se preocupa tanto por Denji. Por lo general, Makima viaja mucho, pero últimamente se queda en Tokio, y Jimeno se pregunta si es por Denji. La División 4 se reúne para tomar una copa. Mientras checa el menú, Denji recuerda el beso prometido de Jimeno, y ella dice que le dará uno cuando se emborrache un poco más. Allí conocemos a Fuchi, y este Kisama cara cortada llamado Madoka, y dos miembros más. Uno de ellos, dice que a Jimeno le gusta usar su lengua, y ha besado ebria a todos, menos a los novatos. Y el prota se emociona porque recibirá un beso garantizado. Justo, 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 Makima Suan aparece, y escucha a Denji, y se pregunta si besará a alguien. Denji luego lo niega. Jimeno luego se pregunta si ya no quiere su beso, pero Denji dice que sí lo quiere. El prota no quiere que Makima Suan lo vea besar a Jimeno, pero realmente quiere un beso francés de Jimeno. Eres mi orgullo. Decide cambiar de tema, y le dice a Makima Suan que encontró una pieza del demonio pistola, pero que ella ya había oído hablar de ella. Aquí agrega que están apareciendo más demonios con piezas del demonio pistola, y uno incluso iba por Denji. Se pregunta si Makima Suan sabe algo sobre Denji. Makima Suan dice que ella le dirá si él puede beber más que ella. Jimeno decide unirse a ellos, y los tres comienzan a beber cerveza tras cerveza. Uno de los miembros está impresionado de que Power Suan pueda reprimir sus impulsos violentos. Power Suan afirma que es porque tiene un coeficiente intelectual muy alto. El miembro se sorprende de que esa sea la razón, y se pregunta cuál es su coeficiente intelectual. Power Suan declara que es 100, pero como el miembro dice que tiene lo mismo, Power Suan luego cambia su coeficiente intelectual a 120. El miembro nota que Fuchi tiene un coeficiente intelectual alto, y revela que es 134. Power Suan luego dice que su coeficiente intelectual es 500 o 1000. ¡Y yo soy el enfermo! Agárrate, justo Jimeno le da a Denji un mega besote. ¡Ah, Rosy, me agrada este chico! El prota se emociona, sintiendo su lengua, pero luego siente algo más. Jimeno está tan a verga, que vomita en su boca. Esta escena fue censurada. Yo creo que el simio que lo hizo ha de ser algún fanático de This Gay. Aquí les dejo una imagen sin censura. Todos los ven y empiezan a cagarse de la risa. Por si no fuera poco, el prota termina tragándose el vómito. Denji recuerda sus días de juventud mientras buscaba comida en los botes de basura. Mientras come todo lo que encuentra, incluyendo el vómito que se estaban comiendo las ratas. El prota corre a vomitar al baño y Hirokazu lo ayuda. Después de la reunión, Jimeno se lleva a Denji porque no puede caminar a casa. Termina despertándose por la noche con ganas de agua. Jimeno se le sube encima y le da un poco de cerveza con la boca. El prota se pregunta por qué está allí. El prota está muy mareado. Jimeno adivina que ama a Makima Swan. Le molesta que a él y a Aki les guste Makima Swan. Luego se acuesta a su lado y le dice que deberían tener Snooze Nooze. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!